El gobierno federal prometió que habría austeridad, pero siguen despilfarrando el dinero de la gente. Cada hora que pasa, se gastan un millón de pesos en imagen y publicidad. Más de 9 millones de pesos diarios en gastos personales del Ejecutivo. 733 millones de pesos al año en seguros de vida y gastos médicos. 484 millones de pesos en bonos navideños. Y 14 mil millones de pesos en sueldos de altos funcionarios. Debemos poner un alto al derroche de más de 132 mil millones de pesos. Que el dinero de la gente deje de usarse para mantener los lujos y privilegios de los políticos y se utiliza en cubrir las necesidades de los ciudadanos. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias!